Música Bienvenidos amigos a una nueva edición de Mr. Online Dance DVD Entramos julio con la temperatura tope Y aprovechamos ese momento para ir a uno de los festivales calentitos Que se hace anualmente de la mano de Miguel Morales Es el festival Yamaha que se hace en Jaén Ahí hablamos con un montón de profesionales que pasaron por el festival Entre ellos Joel Paez, Gustavo Segura, Dani Lillo, Xavi Reija, Jairo Vianio y Un Lago, etc De ahí coche en mano nos fuimos a Madrid y hablamos con Paco Casas Quien nos habló de lo que está haciendo actualmente Las secciones habituales con Mariano Steinbeck De cómo mejorar tu sentido groove y rítmico Y la sección de Ángel Crespo fraseo lineal Cajamanía con José Viana que vuelve a estar otra vez con nosotros Y ahí él nos va a hablar un poco de las tecnologías que él utiliza Tanto en cascos de madera como tornillería, etc Castellano Records es uno de los estudios que está en provincia de Valencia Y hablamos con el señor Salva, responsable del estudio Quien nos habló cómo grabar baterías de una manera un tanto especial y diferente a lo habitual Todo esto y un montón de cosas más que no os puedo contar Porque si lo cuento todo ya no tiene gracia Así que sin más, comenzamos Soy Lucas Jiménez y esto es Mr. Online Dance TV Bienvenidos ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Pues ya veis aquí estamos de sesión en los estudios castellano y vamos a hablar con el responsable para que nos diga cómo funciona y de qué manera graba baterías en el estudio que podamos hablar con Bueno, Salva, ¿cómo estás? Muy bien, Lucas Para mí es un placer estar en tus estudios grabando baterías Que es lo que a mí me apasiona Y no hay nada como dar con un ingeniero de sonido Que sabe lo que quiere y hace que tu batería suene como toca, como bien dices tú Háblame, ¿qué es Castellanos Estudios? Pues Castellanos Records es un proyecto que básicamente intenta sacar lo mejor de ti como músico Está todo pensado para que estés cómodo, para que toques a gusto y te desenvuelvas un poco más Que no estés pendiente en plan de, no, es que estoy grabando, ostras, tengo que hacerlo perfecto Aquí esas reglas, olvídate Aquí tienes que estar cómodo, tocar como quieras Y vamos, que aquí tú mandas, ¿no? Tú eres el rey y el músico es lo principal Muchas veces dicen Que es lo mejor, tener buenos previos, buenos micrófonos, hardware bueno No, lo más importante es el músico Totalmente Eso es lo más importante Y aquí se prima esto Siendo batería Yo cuando diseñé el estudio pensé principalmente en ese instrumento, ¿no? Que prácticamente es una base muy importante Entonces, si suena bien la batería Lo demás Ya va a sonar bien Y se hizo adrede ¿Qué es lo que puede encontrar un batería? Aparte de, porque sabemos cómo está la tecnología, ¿no? Últimamente, como que está muy de moda el tema de los plugins Casi que se llega a abusar de eso A una manera descomunal Yo me he encontrado en el estudio y he ido a grabar y dices Sin desmerecer, ¿eh? Cuidado, a gustos colores Pero, sí que es verdad que ese arsenal de plugins Hacen un momento que dices Oye, pero si mi batería no suena como yo la afino Como yo la toco al plano real Y yo tengo entendido, Salva Que es lo que a mí me gusta de tu estudio Que tú grabas de una manera diferente O como se grababa antes, ¿no? Podríamos decir que A ver, la verdad es que Este tema es un poco como abrir la caja de Pandora, ¿no? Aquí hay un montón de opiniones Y todas son respetables Pero yo la verdad es que Los plugins Cuanto menos mejor Porque no le da Ese carácter que le dan las cosas analógicas Un plugin no lo tiene ¿Qué se consigue trabajando así? Se consigue un calor especial Más musicalidad No es tan frío, no es tan clínico Es el mundo analógico, ¿no? Que se comporta muy diferente al digital El digital es de aquí a aquí En el analógico hay posibilidades Infinitas Porque los cacharros no sabes Cómo van a reaccionar ese día Prácticamente Y es lo que digo yo que es el punto de diferencia, ¿no? Algo digital es tan cerrado Algo analógico es un poco libre Por eso Las grabaciones de antes Tienen ese calor Esa calidez Cosa que las da ahora Muchas cosas se pierden De camino Porque los plugins son procesos Procesos y procesos Y se degrada un poco lo que es La calidad Al final se va quedando delgadito Delgadito Y hace que se pierda Esa esencia ¿Cómo te planteas Una sesión de grabación de baterías Desde que llega la batería a tu estudio Hasta que dices ¡Ey! Empezamos a grabar Pues Primero que nada Para mí yo digo Mira Esto es tu casa Ponte cómodo Y cuando tú quieras Y me digas Mira Yo ya estoy bien Pues empezamos Sin prisas Es que para mí El tiempo yo creo que es muy importante Pero Primero La persona se tiene que habituar A donde está ¿No? Probar un poco Escuchar la sala Que es muy importante Y saber cómo le va a reaccionar la batería Si está cómodo En seda se graba Y va todo como la seda Para eso Es lo que digo Tú estás en tu casa Siéntate donde quieras Haz lo que quieras Y cuando estés Ya Bueno Es importante Esa es la mejor fórmula Y lo que te hace estar Tocando Como tú sientes Como si estuvieses en casa Nunca mejor Claro Es que es así Aquí también en el estudio La sala esta principal Pues tiene luz natural Que eso es algo que Quieras o no Es muy importante Ahí está Ahí está el juego Si estás en casa Tocas a gusto No te preocupas de nada Sale toda la primera Y sale muy bien Si estás pendiente Estoy en una grabación No tengo tiempo Tengo que hacerlo ya Te aseguro yo Que las cosas Cuestan más Cuéntame una cosa Salva Porque yo tengo entendido Que tú Eres percusionista Batería Y ¿Cómo ese cambio O esa pasión Por los botones Un paso de Bueno Estoy aquí ahora Haciendo Tocando la percusión La batería Y de repente Me monto un estudio Y además de este calibre Porque cuidado Con el estudio Es castellano Madre mía Lo que nos hemos topado Yo la verdad Es que mi filosofía En ese sentido Es si te metes A hacer una cosa O al máximo O no lo hagas Aquí la filosofía De todo analógico A ver Yo soy percusionista Profesional Soy más de tu palo Me gusta más la batería Por desgracia En los conservatorios No priman las baterías Eso es algo que he vivido yo Y bueno Es lo que hay Pero Siempre me ha apasionado En los discos Saber Cómo está hecho En plan decir Ostras Cómo meten este instrumento aquí Y suena así No sé El sonido Y entonces Esa búsqueda de ¿Por qué se hace esto así? ¿Por qué tal? Pues me ha llevado aquí Y el mundo del sonido Es muy curioso Que cuando te metes Es una espiral Que te atrapa ahí No puedes escapar Y entonces Combinó un poco Las dos cosas No he dejado de tocar Sigo un poco En la línea de batería Percusión clásica Para mí Se terminó Personalmente No me aportaba nada No era el camino Que quería seguir Y mira Por cosas del destino Estoy rodeado de botones Genial Pues Alba No te interrumpo Que sé que estás ahí Con la tienda de sesión Yo soy el responsable Y el que le estoy dando trabajo Este día aquí Con baterías que andamos Estamos grabando Unas cosas interesantes Que pronto veréis Porque si os anticipamos Todo lo vais a saber Demasiado rápido Y hay que estar atentos ahí Salva Permíteme que haga un poco De publicidad del estudio Castellano Records Correcto Punto con ¿Es correcto? Punto es Punto es Punto es Punto es W o triple whisky Como digo yo Castellano Records Punto es Así que amigos Seguimos Gracias Alba Técnicas para mejorar tu sentido rítmico Con Mariano Steinberg Hola amigos Bienvenidos a esta sexta entrega de técnicas para mejorar tu sentido rítmico Hoy les traigo un ejercicio que he denominado The Beat Game Que nos ayudará a aprender diferentes subdivisiones sobre un mismo tempo y mejorar nuestro feeling Hoy trabajaremos lo que he denominado The Beat Game Que es como el juego del beat Se trata de algo bastante simple Tenemos un click Y lo que vamos a hacer es una progresión de corcheas a tresillos a semicorcheas Si tuviéramos el beat aquí haríamos Toda esa misma progresión la vamos a hacer en el hi-hat con la mano derecha Y vamos a tocar uno en bombo y dos en caja Entonces nos va a quedar tres ritmos Uno, bueno realmente el primero y el tercero binario y el segundo ternario Como si fuera un blues Entonces sería como medio como pop, blues, funk podríamos decir Todo esto al mismo tempo con el metrónomo a tierra Yo lo he puesto en 64 Propongo que lo hagáis en tempos lentos primero Pero yo trabajaría muchas gamas diferentes de tempos con este ejercicio Vamos ahí Ahora bien, este ejercicio yo lo he hecho solamente con el bombo a tierra Pero podemos hacer diferentes combinaciones Un paso más adelante de este ejercicio sería mantener esas subdivisiones nosotros internamente Y tocar solamente la... en el primer grupo sí que tocaremos las dos corcheas Pero luego mantendremos tocando las dos corcheas Primera y última del tresillo y primera y última de la semicorchea De esa manera estaremos trabajando las tres subdivisiones Pero no será tan obvio, no estaremos tocando las figuras en el hi-hat todo el tiempo Y quedará de la siguiente manera ¡Gracias! 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 Como veis hay un pequeño cambio entre lo que es el tresillo y la semicorchea Con tempos más lentos se notará más, con tempos más rápidos menos Pero lo importante aquí es, a pesar de que yo no lo he hecho, subdividir siempre un... Un... De esa manera sabremos que cada una de las notas que tocamos cae en el sitio preciso Hoy en esta séptima entrega trabajaremos nuevos usos del metrónomo Hasta ahora solamente habíamos trabajado primera, segunda, tercera y cuarta semicorchea o primera, segunda y tercera nota del tresillo. Ahora empezaremos a moverlo en un compás. La primera propuesta que les hago es trabajar en negra con punto. Para ello creo que es importante saber que si desplazamos una negra con punto a través de un compás de cuatro cuartos, siempre volverá al inicio a caer en el uno después de tres compases. Paso a mostrar simplemente esto con hi-hat. Si tenemos un pulso de cuatro, uno, dos, i, tres, i, cua, negra con punto. Un, i, dos, i, tres, i, cua, i, dos, i, dos, i, dos, i, tres, i, cua, i, un, i, dos, i, tres, i, cua, i. Como veis, después de tres compases vuelve al uno. Eso es importante. Podemos empezar para utilizar este metrónomo para no liarnos. Podemos empezar a trabajar ciclos de tres compases y a partir de ahí hacemos de cuatro y se nos irá desplazando el clic y ya estaremos más acostumbrados. Pero propongo empezar por tres. Yo he puesto el metrónomo en ochenta y voy a tocar un ritmo muy básico con este clic. Ahí vamos. Como veis ahí estoy haciendo la misma acentuación en el bombo que tengo en el clic. Pero podemos hacer una acentuación básica, cambiar. Ahora por ejemplo voy a hacer un bombo mucho más básico, pero voy a tocar ya en ciclos, por ejemplo, de cuatro compases. Que tengáis buena práctica y nos vemos en la próxima entrega. Percusión Latina con Joel Paez ¡Gracias! 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 Este encuentro, yo ya tenía yo ganas de que sucediera, y qué mejor que en Parla aquí con el amigo de ixhub. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo van las cosas? Estamos, pues bueno, por suerte, bien. Todo en orden y bueno. Del puerto, como se dice, a la montaña, madriles, de Puerto Saúl, Valencia. Ese cambio, cuéntanos. Bueno, pues fue un cambio un poco arriesgando a crecer en lo mío, en lo musical. Y bueno, afortunadamente, hasta el momento, puedo dar gracias por cómo van las cosas, conforme está yendo todo. Y bueno, seguir en ese camino y a la vez compaginando, pues siguiendo estudiar y seguir creciendo como persona. Y musicalmente, y por otro lado, bueno, pues siguiendo el hilo que sigo llevando. Bueno, el tema de teatros, que estoy haciendo con el CDN Cositas, el tema de las pistas y el tema luego de lo que salga, en realidad. Hay que sobrevivir. Claro que sí. Volvemos a los principios, Paco. ¿Es de herencia lo de la música, tocar la batería, de pequeñito, de dónde viene? No. Porque todo es que de alguna manera te llama la atención, llega un momento y dices, hostia, me dedico a esto, los tambores, la música en general. Y a veces es de herencia, a veces es porque tenemos ese punto, que disparamos y dices, hostia, nos llega. Pues en mi caso fue un poco curioso, ¿no? Porque se juntaban las fechas navideñas y tenía un grupo de amigos que, lo típico, ¿no? Vamos a hacer una bandita, qué tal, que no sé qué. Y bueno, pues el que faltaba era la batería. Y yo tenía ahí, pues unos ahorritos y tal, y bueno, pues para finalizar un poco el regalo de mis padres, pues que era una batería. Ah, chiquilla, la batería, tal, lo típico, ¿no? El de los tambores nos va a dar por saco con... Y bueno, me cogí la batería y afortunadamente para mí fue un descubrimiento y como un punto de que los colegas iban los fines de semana por ahí, salían y tal. Y yo me quedaba estudiando muchos sábados y no sé, empezó todo por ahí, por medio de robote, vaya. ¿En qué momento saltas de, pues esa función amateur, al salto profesional? Pues el click, digamos, yo lo he llevado rumiando bastantes años y tal, pero el click un poco fue, bueno, pues circunstancias de la vida. Mi padre y tal tuvo una enfermedad y tocó el momento de tomar la decisión de seguir con el negocio familiar, de alguna manera. O por otro lado, pues tomar la decisión de, bueno, pues decir, voy a intentar hacer lo que me gusta. Y bueno, pues hablé con él, le expliqué lo que había. La verdad es que fue una conversación muy positiva por su parte porque me dijo a por lo tuyo, o sea, no es más gratificante para un padre que ver a su hijo feliz. Y de alguna manera, bueno, pues fue el punto que me empujó a decir, bueno, pues voy a por esto y voy a por todas. Y de esto yo llevo estudiando años en serio, pero de alguna manera, enfocado de manera profesional, pues seis años aproximadamente a tope. O sea, de decir, voy a por esto, voy a... Así que fue un poco el punto, el click que me hizo, bueno, pues ya que tomo una decisión de este peso, pues voy a por ello de verdad. ¿Cuáles son las influencias de Papo Casas? Uf, ¿cuáles no son? Te las puedo decir rápido, pero ¿cuáles son? Es que tengo tantas. Pues empecé tocando Pantera, Sepultura, no sé. A día de hoy las influencias es que, no sé, o sea, toda la buena música me gusta, toda, todo estilo, todo... No te podría decir, me gusta más esto que lo otro, o sea, en realidad, si yo siempre digo, ¿qué música te gusta? La que sea buena, la que me mueva por dentro. En realidad la música yo pienso que es algo muy interno, muy visceral y que a cada uno, a ciertas personas, obviamente nos mueve, pues ciertos estilos, esas cosas. Y bueno, pues me puede gustar un tema de, ¿qué te diría yo? De, no sé, Bruno Mars, por ejemplo, que es un funky así muy fresquito y muy bien, que como musicalmente mucha gente puede pensar, bueno, pues tal, pues es muy sencillo, pero bueno, a mí me gusta, me mueve y tal. ACDC me encanta, por ejemplo, porque es un clásico, no me acaso escucharlo, pero me puedo poner Avisa y Coen perfectamente, me puedo poner Vinicolayuta, me puedo poner... Es que es, influencias muchísimo. Y bueno, y contra más, somos una esponja, ¿no? Contra de más escuchemos, pues más aprendemos. Todos tenemos, Paco, ese niño interior, el desanillo ese que nos marca esa chispa, la adrenalina cuando salimos a tocar. ¿Qué siente Paco Casas cuando se siente la batería? Sienta, hacer el trabajo que le toque ese día en concreto. ¿Cómo sientes cuando cierras los ojos y dices, estoy delante del instrumento? En realidad, sentía, al principio a todos, ¿no? Nos ha dado un poquito de respeto, el tema de ponerte delante de X personas, ¿no? Y transmitir, porque quieras que no hay aparte... La batería concretamente, un golpe fuera de sitio, es bastante... Tenemos cierto peso, cierta responsabilidad. O sea, precisamente, bueno, cuando estuve en Frankfurt, en lo de la final del Eurodrammer, con Damien Smith, tuve una conversación muy... Que me acordaré toda mi vida, que me dijo, siempre sonríe. O sea, a la gente le tienes que transmitir que te lo estás pasando bien. Principal. O sea, a la gente que te vea tocar y que transmitas que estás pasándolo bien, la gente se va a divertir, se va a fijar en ti, se va... Y es algo que me pareció curioso, porque es un tipo... Bueno, todo el mundo sabe cómo toca Damien Smith, es un pedazo de batería, pero es muy humano, muy cercano y ya te digo, fue una... Se me quedó mucho, ¿no? Y siempre intento eso, ¿no? O sea, me siento la batería y disfrutar, principalmente. O sea, el chico de disfrutar. Sea ensayando o sea delante en un concierto con mucha gente o con un artista o con quien sea, es un poco lo que interiormente, lo que he trabajado para sentir, ¿no? Para estar dando, o sea, decir, voy a transmitir, que me lo estoy pasando bien y voy a transmitir, no sé, o sea, un buen rollo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es como que te quitas muchas cosas de dentro también, porque empiezas en dar, no en que te están juzgando. Claro. Entonces es un poco... A mí me viene bien. ¿Cuál es el mejor momento de Bravo Casas, musicalmente? El que queda por llegar. En esta profesión es, no sé, lo bonito de ella es que nunca la acabas. Y si de alguna manera sabes enfocarla y sabes dirigirte y ser un poco inteligente y saber, bueno, pues saber que lo que has aprendido está bien, tal, y seguir creciendo, pues yo creo que el mejor momento, pues, el que queda por llegar. Y ya está, ya está. Pues Paco, un mensajito para cámara, ahí está, que lo hago con todos. Lo que quieras transmitir a tanto la gente que se inicia como a los seguidores de Mystery Oriental TV, la cámara es tuya. Bueno, pues nada, lo primero que muchísimas gracias por la labor que hace aquí el señor Lucas. Gracias a la batería, que todo el mundo sabemos que, bueno, que estamos en momentos así un poquito complicados en general. Y nada, pues para la gente un saludo que a todos los niveles, que le pongáis mucha pasión, que esto de la música es muy bonito, que disfrutéis en cada momento y que, bueno, que creo que con esa actitud de disfrutar el momento y poder estar ahí de alguna manera haciendo lo que a uno le gusta, creo que puede ser un hobby o una profesión muy bonita y muy gratificante día a día y demás. Así que un saludo bien grande y nada, nos vemos o directo o... O en redes sociales. O en redes sociales o donde sea. O en redes sociales o donde sea. O en redes sociales o donde sea. Cajamaría con José Viana Buenas niños y niñas, vamos a hacer otra sección de Mr.Liner's TV. En esta ocasión os voy a comentar un poco la diferencia de tornillos que hay porque a mí ha venido mucha gente a reparar instrumentos con que se ha atascado un tornillo y es porque no utilizan bien las medidas, las diferentes medidas o no sabemos muchas veces qué medidas tenemos en nuestras cajas. Yo he traído dos muestras que es lo que más utilizo en casa, aquí en España y en todo el mundo y aunque luego os explicaré un poco las diferencias que hay. La más habitual de todas es este tornillo que es el 732, es el que utilizan todas las marcas, prácticamente todas, es como si dijéramos el estándar. Es una medida americana, viene de Estados Unidos, como todos sabéis es el que más baterías produce, el que más instrumentos de percusión produce, entonces nos hemos amoldado todos un poco a ellos, a su métrica. Pero desde hace un tiempo aquí se viene utilizando la métrica europea también, que es la métrica 5 o métrica 6 en este caso. Para que veáis un poco la diferencia os voy a mostrar en cámara lo que es la diferencia de grosor. El tema es, por ejemplo, Sonor utiliza métrica 5, es otro tornillo diferente, totalmente diferente. ¿Qué pasa? Que mucha gente intenta introducir un métrica 732 en un métrica 5, con la consecuencia de que rompes la bellota. O sea, muchas veces no tiene solución y es un engorro, la verdad es que hay que cambiar en bellota o buscar una bellota igual y tal. El tema, cuando vayáis a cambiar algún tornillo o algo, aseguraros bien de la medida, aseguraros bien del paso de rosca, que es o bien métrica en este caso, o bien americana 732 en este otro caso, y no intentéis forzar nunca el tornillo. Si no entra, no entra, no intentéis forzar. Y si veis que entra hasta el fondo y no pilla rosca, es porque es otra métrica diferente. Esto es un pequeño consejo, utilizar siempre, antes de meterlos, yo lo que utilizo es vaselina neutra, porque la vaselina neutra, a diferencia de la grasa, es que no se hace tan líquida, siempre queda como pasta, y aparte no mancha, es muy fácil de limpiar. Entonces, yo por eso utilizo. Siempre que intentéis cambiar algún tornillo o eso, fijaros, primero viene la métrica y luego utilizar siempre vaselina. Si no entra, me llamáis, venís y os doy un consejo. Si no entra, me llamáis, venís y os doy un consejo. Si no entra, me llamáis, venís y os doy un consejo. Vamos, vamos a ver, se viene? Se tiene que. ¡Gracias! ¡Gracias! Como es la prueba general, lo más importante de esto, atentos todos los que participáis en alguna medida, lo más importante es que tengamos claro si la luz está apagada, si la luz está encendida, por dónde he ido, por dónde me voy. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Muy bien. Kurt Colvin, responsable de Yamaha, contanos un poco lo que vas a pasar aquí esta tarde. Pues, concretamente es lo que llamamos serie Yamaha Drum Show 2015. Tercer año consecutivo que estamos en Jaéa en la mano de Miguel Moraes, la Escuela Grub con el apoyo de este diseño escenario y, como siempre, con artists Yamaha. Perdona un segundo que tiene siempre importante. recogiendo a Xavi Xavi Reija en camino todo perfecto bueno, bueno, y acaba de llegar yo ya tenía ganas, Xavi viaje desde Tarragona hasta aquí joder, macho, solo de pensarlo ya me canso una paliza importante ¿cómo ves el tema? la previsión está genial mucha gente los dentistas son todos espectaculares brutal vamos a aprovechar más tarde porque quiero que me hables de tu libro, pero eso tranquilamente bienvenido Xavi, nos vemos más tarde cuéntanos un poco qué ves lo que va a pasar esta tarde pues si te digo la verdad van a pasar tantas cosas que no te sé decir exactamente se va a presentar el nuevo modelo de batería, la híbride se va a hablar del nuevo libro de Dani Lillo, creo que te van a extremizar a ti y todo se va a hablar de va a tocar Jairo, va a tocar Gustavo va a tocar Joel Paez lo que sé, un moidón una fiesta y algunas hamburguesas más un sorteo de un plato que te vayáis justo dando entradas para que la gente pueda rellenarlo y llevarse un PSPX directamente perfecto Bruno pues vamos a ver ahí el evento en breve y aprovecho el momento que tengo aquí a Gustavo de Segura Gustavo, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal Lucas? ¿qué tal tío? ¿bien? ¿cómo estás? bien, bien cuéntanos un poco porque tienes aquí participación vas a tocar cuéntanos un poco qué consiste lo que vas a hacer esta tarde la propuesta que me hizo Javier Javier Ochoa mi tamaja fue la de presentar este año los platos PSPX y la verdad que bueno interesante porque no voy a tocar batería voy a tocar platillos solo platos nada más las baterías las van a escuchar o sea las tengo grabadas tengo unas pistas grabadas de diferentes groups algunos ostinatos de diferentes estilos de rock de latin de funk algo de reggae un poco de metal también ahí de rock duro y todo eso simplemente para poder demostrarle a los oyentes que los PSPX son platos que sirven para cualquier estilo de música se adaptan a cualquier estilo o sea que la batería de pop que quiero usarlos el de metal el de latin el que toque reggae o el que toque lo que sea le van a ir perfectamente porque se adaptan a cualquier estilo de música perfectísimo Gustavo pues vamos a entrar adentro porque en menos de 15 minutos vamos a tener a Gustavo hoy muchísimas gracias venga a ti muy bien hola a todos muy bien como bien habrán notado como comentaba recién Javier Ochoa no hay batería esta es una idea de Javier que cuando me la propuso me pareció muy interesante y divertida la de hacer algo sin batería y entonces la idea de no utilizar ni batería ni play along en una demo de platillos es precisamente para que podáis prestar más atención al sonido de los platos de los platos de los platos de los platos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos ahí en un momento. Un momento. Gracias. 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 Gracias.